...canalizadora, que bueno, es largo de explicar que es una canalización, pero son exageros... ...el gesto más fuerte es cuando te invita a la mar... ...el equipo de infernales... ...cuando terminas el documento... ...cuando terminas el documento... ...capacidad... ...poracio... ...chilema... ...pocinas... 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 ...una mentira... ...pocinas... ...y mañana tendremos una súper... ...se... ...se...se... ...se... ... 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esa frontal es una sola? ¿Para tener el curso? ¿Ese es Johnson? ¿Una? ¿Pandado en la vuelta? ¿Quién es? ¿Y se va a pris a forma? ¡Súper público, todo! Señoras y señores, hemos llegado al final de esta emisión del sillón, junto a JPG, JPG son mis iniciales, soy con Pablo Gautier, mi perfil de Twitter. Sería mejor en el sopa. Claro. ¿Ya sabía, mi amor? Ok. Ok. Gracias. 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 Gracias.